¡Rico! Bailará, bailará, aventurero Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta pesar de todo Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chicas de cara bonita, las de mini falda con piernas bonitas Que sepan bailar y también vacilar, que sean sinceras y sepan amar Bailará, bailará, aventurero Bailará, bailará, aventurero El mundo me importa poco, yo hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador y sincero El mundo me importa poco, yo hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Me gustan las fiestas también para randear Lo mismo le tomo tequila o tic-tac Le tomo cerveza igual que un café, la pepsi, la coca o va tropical Lo mismo le bailo un tango que un vals También una cumbia o algún rock and roll Ya sea un merengue o un cha-cha-cha Lo mismo le bailo una salsa que el ra A mi suegro le respondo Que si traen a sus hijitas, las cuiden o no respondo Sabrosito mamita, sabrosito Bailará, bailará, aventurero Bailará, bailará, aventurero Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo El mundo me importa poco Yo hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me encantan las nenas poco resbalosas Que tengan hermanos, que no sean celosos Que tengan sus novios cara de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revacilador Bailará, 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 aventurero Tócalo Victor, tócalo Aventurero Gozala Tony, gozala Aventurero Bailará, 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 aventurero Bailará, bailará, aventurero Yo soy